¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Transcurre el primer tiempo aquí en el St. George y el marcador está a favor del local. El marcador es 14-3 en favor del local. ¡Más crony! ¡Acá se queda! ¡El line nuestro! ¡El line nuestro! ¡Vamos! 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 ¡Lo reco hardened! ¡Loaceda! ¡El line nuestro! ¡Lo меч Alabama! ¡Vamos! 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 ¡Pero háblala! un gato que come el tomate un gato, un gato, un gato, un gato, un gato un gato, un gato, un gato un gato, 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 un gato cobrado ahora. ¡Gracias! Ahora ahora ¡Habéis! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Gracias! 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 Finaliza el primer tiempo con el local arriba del marcador. ¡Gracias! 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 Tratada inicial, segundo tiempo. Marcador 19-3 a favor del St. George. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Nucon del local, reanuda el visitante. Corrijo ese Scrum a favor del local. Dile de sección. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 El jugador no ingresó por la puerta del RAC, por lo tanto es penal a favor del St. George, el equipo amarillo. Corregimos el marcador oficial, es 24-8, a favor del St. George. Lo cual deja como fallida la patada del equipo visitante. ¡Buenos! 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 ¡B Moon 오래! ¡Buenos! 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 ¡Bien, zombie! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bien, tu vas! ¿Figuió tu casa? ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Vámonos! 0-10 por parte del equipo local luego de reanudar ese line de manera rápida El equipo de guarda por la orilla Con el trabajo de los wings Strike El patiado se prepara Mide la carrera Observa a los palos Patea ahí Fallada la patada Marcador Está en 29-8 A favor del equipo San George Patada para ranudar el juego Una receta similar Que el equipo de visitante había logrado El try anterior Pero esta ocasión no fue Efectivo ¡Soy! 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 Un cruce de golpes Sin balón por parte de unos jugadores Finalmente el ref de termina un Scrum Y la jugada que estamos presenciando en este momento Fuego de Bucks Y es try para el St. George nuevamente Este try deja el marcador En 34 8 A favor del local Poteador posiciona el T Y se predispone a ejecutar la patada nuevamente Mide la carrera Observa a los palos Y por poco la patada No cruza los palos Si bien llevaba una buena trayectoria No fue suficiente potencia por parte del jugador Marcador en 34-8 A favor del St. George Ya salió el Bucayet ¡Gracias! 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 Es un scram ofensivo en favor de la visita ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Trae en favor de la visita ¡Arriba agua! ¡Arriba! 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 Marcador parcial 34.13 Arriba por mucho Saint George Pateador C preparado ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y la batada es Fallaba por parte del visitante El marcador permanece en 34-13 El equipo amarillo reinicia el juego Cuando Ankar ha encurrido 20 minutos del segundo tiempo tenemos un nuevo Scrum a favor del St. George ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Un nuevo try a favor del local. El equipo amarillo asciende ahora a 39 puntos Mientras el equipo verde mantiene sus 13 puntos Llevamos 30 minutos transcurridos del segundo tiempo Estamos a 5 del final Patada marcada Partido finalizado Marcador oficial 41-18 a favor del St. George College